Música Se llama cuando toque mi piel viejo Se va como roja el ron Echale con parro Música Música No sé a qué está pasando Ella no me ha querido hablar Siento diferente No entiendo si es la verdad Me ha salido con coraje Y no sé No será que eso lo extraño Son si guapo el maestro La busco y lo intento Pero no hay yo más que hacer Hasta me ha estado celosa El no poderla comprender Será que alguien más allá llegó No sé, tal vez será Que de mí ella se enfadó Si yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que me buscara perfecto Que a mil besos Se relliré por placer Y que me mirara Totalmente enamorada Que a mil brazos se entregara Y me abrazara fuertemente Cuando toque mi pie Cuando toque mi pie Busco y lo intento Pero no hay yo más que hacer Pero no hay yo más que hacer Están andando celosa No poderla comprender Será que alguien más allá llegó No sé, tal vez será Que de mí ella se enfadó Si yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretextos Y a mil besos se relliría por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mil besos se relliría Que me abrazara fuertemente Cuando toque mi pie Esquina 32 Radio 98.9 FM ¡Felizzo! ¡Felizzo!